Se puede definir en una palabra estancamiento, es el estancamiento que es en política un retroceso, toda no evolución finalmente es un retroceso. Y en Oviedo da la impresión, caminando por Oviedo y viendo un poco la política obetense, que una cosa es el Oviedo virtual, el Oviedo metaverso, que es el Oviedo de Cantelli, donde todo está solucionado ya, el Calatrava, el Vasco, la zona de la Vega, todo eso tiene solución ya, ya lo ha arreglado él, y sin embargo tú caminas por la calle y el Oviedo real no tiene nada que ver. Ves el agujero negro del Calatrava, la fractura en el barrio de la Vega, la situación del Cristo, uno cuando pasea por Oviedo se da cuenta que hay un Oviedo virtual y un Oviedo real. Yo creo que esa cuestión me parece fundamental del balance de Cantelli. Y hay una tercera cuestión que es un tipo de alcalde vetusto, localista, que no ha entendido la evolución de las ciudades en los últimos años, que cree que la ciudad de Oviedo es un ente en sí mismo y que, por tanto, puede permitirse enfrentarse a la universidad, hoy mismo enfrentarse a la Fundación Principado de Asturias, se puede permitir el viejo localismo de negar el área metropolitana, porque le quita centralidad. O se puede permitir, hoy mismo lo define, dice que hay un solo Oviedo. Yo creo que cualquiera que camine por Oviedo se da cuenta que hay varios Oviedos, no solamente desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista cultural, patrimonial, y precisamente como viven de espalda unos a otros, no han aprovechado todas sus capacidades. Y lo que necesita, en mi opinión, Oviedo es un modelo de gobierno que no se considere, digamos, autolimitado en sí mismo, sino que reconozca que los grandes problemas de Oviedo se solucionan con colaboración, con colaboración política, con colaboración social y con colaboración institucional. O es que vamos a seguir en la dinámica actual en que el gobierno central va a negociar cada cosa por su lado y nos va a aplicar la estrategia de Jack el Destripador. Una estrategia en la Vega, a cambio de mil viviendas. Otra en el Cristo, a cambio de quinientas. Otra en la regasificadora. Así, Oviedo, digamos, no va a adquirir la capacidad de capital del Principado, de centro de la ciudad metropolitana, de ciudad universitaria. Nunca, ¿no? No lo va a adquirir. Y yo creo que esta es una legislatura decisiva. Yo creo que es significativa la actitud que ha tenido con respecto a Minas en Mieres, ¿no? Esa es actitud pacata, vetusta, localista, que no reconoce que el campus es un campus abierto y que, por tanto, un campus que se denomina Oviedo, qué mejor para Oviedo que un campus que se denomina Oviedo y está en todo el centro de Asturias. Este lo ve como un problema y no como una potencialidad. Yo creo que eso define perfectamente a un gobierno, pues eso, de estancamiento, localista y vetusto. Se representa perfectamente en la frustración durante el gobierno tripartito del proyecto de la Vega. Un proyecto que estaba cerrado, prácticamente, con el gobierno central y que luego fue dinamitado desde dentro, ¿no? Es decir, cuando estaba ya todo maduro para firmar el proyecto de la Vega con muchos menos problemas porque le daba toda la potencialidad planificadora al ayuntamiento, no como el actual, que le quita la planificación al ayuntamiento, urbanística, en ese momento hubo diferencias en el tripartito y uno de los miembros del tripartito rechazó el protocolo. Bueno, yo creo que eso demuestra, bueno, pues un periodo de gobierno que seguramente que tuvo... El PSOE fue el que rechazó. No, lo rechazó. Ah, somos, somos, somos. Un proyecto, digamos, lo mismo que decía antes con respecto al gobierno, ¿no? Hubo un gobierno tripartito a palos, podemos decir, ¿no? Porque finalmente la alcaldesa no fue la alcaldesa con más votos sino tuvo que ser alcalde por veto del propio Partido Socialista, tuvo que ser alcalde del Partido Socialista. Pero desde ese momento, digamos, la marca de Caín ha acompañado al gobierno tripartito durante toda la legislatura, ¿no? Y cosas que estaban, por ejemplo, bueno, pues cuestiones que parecía que iba a solucionar el tripartito no la solucionó por neutralización interna, por, digamos, celos o por incapacidad de colaborar. Yo creo que eso no puede volver a ocurrir, ¿no? Yo creo que la izquierda tiene que volver a gobernar el Ayuntamiento de Oviedo, estoy convencido de ello y nosotros vamos a colaborar como sea, pero con una premisa. La izquierda no bloquea, no se bloquea políticamente ni bloquea su presupuesto. Yo creo que eso es así, ¿no? E incluso más allá. La izquierda no se encierra en sí misma, sino que la izquierda se abre a la negociación y al acuerdo con otras experiencias políticas y con otras instituciones. Yo creo que eso es lo que hemos aprendido. La propuesta que nosotros hacemos ahora viene del aprendizaje de los errores que, en nuestra opinión, cometió la izquierda a lo largo del tripartito. Yo creo que porque, fundamentalmente, no había una voluntad de colaboración. Si acaso una defensa de espacios dentro del propio gobierno y de compartimentalización de la política, pero no había ni un proyecto compartido fuerte y una voluntad de gestionar las diferencias. Yo creo que eso se vio a lo largo de la legislatura y cómo a los ciudadanos se les pregunta y lo que hacen es equilibrar coincidencias y diferencias. Y eso un gobierno no lo puede transmitir. No puede transmitir el 50% de esos acuerdos y el 50% de acuerdos. Tiene que haber un volumen de acuerdos mucho mayor. Sobre todo, después de un largo periodo de gobierno de la derecha en Oviedo, que ha dejado cicatrices y que, por tanto, la izquierda tenía la obligación, la responsabilidad de suturar esa situación. Y yo creo que no estuvo a la altura. Hay que reconocerlo. Y, bueno, ahora tampoco vale llorar sobre la leche derramada o decir que la culpa es de la herencia recibida. Yo creo que lo importante es reflexionar sobre ello, cambiar las actitudes y apostar por un nuevo periodo en el que esas actitudes cambien radicalmente. Es decir, no se puede presentar una idea feliz y decirlo, tomas o lo dejas. Es igual que ahora, me decía el alcalde de otro día, Cantelli, que ya estaba el acuerdo hecho sobre la vega y que o votabas a favor o votabas en contra. Y que la izquierda iba a votar en contra porque ahora la izquierda él no. No, no, eso no se hace así. Eso se hace un proyecto que quiera tener futuro y ir más allá de una legislatura tiene que ser un proyecto compartido. Y, en ese sentido, el área metropolitana tuvo el gran déficit de prácticamente ser una propuesta digamos que ilustrada, del despotismo ilustrado. Y que venía de la universidad pero que no contaba con el localismo tradicional asturiano y que no contaba con aportar a esas localidades algo que les hiciera que, bueno, no solamente no vieran mermadas sus competencias sino que hubieran la posibilidad de ampliarlas. Yo creo que eso, por ejemplo, en temas de informatización, en temas de cambio ecológico, de digitalización, yo creo que esos son los temas por los que entrar a la definición de área metropolitana. Pero yo creo que ahora hay, lo estuve leyendo recientemente, otros profesores que ya no hablan de área metropolitana, hablan de región metropolitana. Para que no haya esa suspicacia de cómo quedo yo y sobre todo para que no se argumente como argumentó Podemos en la Junta General, yo creo que fue uno de los factores de que no avanzara el área metropolitana, no hay que echar la culpa a unos nada más, pero tuvieron su influencia en decir que es que el área metropolitana dejaba orilladas, dejaba prácticamente marginadas a las alas de Asturias. No, pues ahora no hablemos de área metropolitana, hablemos de región metropolitana que también lo dice Europa, Europa dice que una región, un área que tenga más de 600.000, 800.000 ciudadanos es un territorio metropolitano, ya lo es, tiene que reconocerse a sí mismo y actuar como tal. Yo creo que esa es la cuestión, lo tenemos, ya lo tenemos, pluricéntrico, desordenado, sin planificación, pero lo tenemos, la cuestión es que lo reconozcamos y que trabajemos sobre él. Eso, en mi opinión, hay que negociarlo con el resto de los ayuntamientos, no puede ser que, bueno, yo soy de Castrillón, ¿no? Y cada vez que Avilés proponía una cosa nos poníamos nerviosos, ¿no? Porque era, bueno, pues el ayuntamiento grande que nos quería absorber, ¿no? Esa era un poco la idea, digamos, la cultura política que había. Bueno, pues yo creo que evitar esa cultura política, superar esa desconfianza, significa hablar mucho, negociar mucho y, sobre todo, proponerle a los ayuntamientos empezar por temas que le superen o por temas novedosos, ¿no? ¿Qué ha funcionado? Pues ha funcionado la gestión del agua, ha funcionado la gestión de las basuras, ha funcionado relativamente la gestión, digamos, de la movilidad, bueno, pues vayamos por ahí y ampliemos. ¡Gracias!